Y ellos son, que vienen bien duro con la música de mis panas, entra amigo, ¡vamos allá! No tienes que decir, y esperar que no será bueno para mí, y también sé que piensas sin querer hablar, pero vete aquí, tú no te vas, ¿cuál es tu desespero? 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Venga, Nati! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, Nati! ¡Venga, Nati! ¡Venga, Nati! ¡Venga, Nati! ¡Gracias!